Hola, soy Miquel Agregaviria y me han pedido que os cuente cómo llevamos, cómo llevo, el confinamiento de estos días. La verdad es que, francamente, bien. Creo que... bueno, me presentaré y tengo... mañana cumplo 67 años y soy personal de riesgo, según me dicen, porque tengo algunos antecedentes de asma, sobre todo en la etapa infantil y demás. El confinamiento, yo no lo entiendo como estar encerrado, sino como estar a salvo en el hogar. Además, tengo la fortuna de estar acompañado por mi esposa, tener muy cerca hijos o nietos. Un hijo está muy lejos, pero bueno, por videoconferencia todo está cerca. También a mi suegra en una genería cerca, que le podemos acercar, le podemos llevar medicinas. Y bueno, llenar el tiempo no es difícil. Creo que a través de videoconferencias hemos conseguido mantener las coordinaciones, incluso charlar más y conversar. Incluso seguir formándonos a través de plataformas como BB Casa Soico, como Nagusia, como asociaciones de jubilados 5 de octubre. Y bueno, seguir siendo activo. Hemos redescubierto en la terraza. Y bueno, llevando un horario a rajatabla. Nos seguimos levantando como siempre. La verdad es que siempre lo he hecho así. En verano, en invierno, el lunes o en los domingos. Y bueno, confiando en toda la gente que nos está ayudando a salir adelante, en todo ese personal que es esencial, desde los sanitarios y acompañando a las personas mayores, que son las que se están, y a los vulnerables, que son quienes nos están dando con su sacrificio pues una lección de vida. Saludos y nada más.